No hay nada, simplemente no hay nada. Una oscuridad tremenda. Este es el final de Transistor. ¿Qué nos quedará decir? ¿Que acaso nuestras vidas no valen nada? ¿Tenemos la vida tan efímera? ¿Que simplemente estamos en un bucle oscuro todo el tiempo? Este juego habla. En un lenguaje. El cual muy pocos comprende. ¡Hola a todos! Vamos a continuar con Transistor. En serio, no sé qué pasó ahí. Salió un rato y luego pasó eso. Fue muy extraño. Bueno, no, no se puede poner nada. Yo digo... Debe ser aquí. ¿Abajo? Hola, Royce. Si es que puedes oírme. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. ¿Qué pasa? Entra en mi estudio. Como ves, estoy desarmado. Y aquí está segura. Relativamente. Al menos por ahora. Esta es la cosa. Si el Transistor no regresará a su sustento, entonces tú y yo, ambos, dejaremos de existir dentro de poco. En un poco más. En un poco de tiempo. Tú y yo. Y el resto de la ciudad. Así que, por favor. No dejes que mi trabajo se eche a perder. Estoy siendo razonable. ¿Quieres que salve el serio Transistor? Ahora, sin secretos. Toda la verdad es... Estoy completamente seguro de que esto funcionará. Un Transistor más obstáculos. Igual se acabó el proceso. Nada de trucos, ¿vale? Vamos paso a paso. Tema a tema. Mira. Si esto fuera una especie de trampa. Por mi parte, quiero decir. ¿Por qué te traería hasta aquí? Seré sincero. Si no, me gusta que me la devolvieras. Me encantaría que lo hicieras, pero... Sustentáculo. Así que ya está. Oye, pase lo que pase. Te quiero. Lo sabes, ¿no? Nah, por supuesto que ya lo sabes. Es la hora. Adiós por ahora. Pero te veré de nuevo. Te veré de nuevo. I see you like it. And you my friend. I know you can hear me. No voy a dejarte. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Uf, este juego habla. En la playa. Veamos. Lo bueno. Es que creo que hemos detenido el proceso. Está contenido. Por lo que la ciudad está a salvo. Alguien... Bueno, alguien va a tener que reconstruir. Pero nosotros nos acercamos demasiado a la llama. Ahora... Estamos aquí. No allí. Estamos atrapados. Lamentablemente, la única forma de ver que conozco es... Es desagradable. Así que... Acabemos con esto. O una noche a final de espadas. Prepárese. Esto es muy extraño, eh. Amigo mío, esto es muy extraño. Pero... Si es que lo que deshacer no me queda de otra. Muy bien. Gato, tengo ciertas dudas sobre lo que estás haciendo ahora. Voy a ir con la formación. Alfa Centauri y... Paquito Alcachof. Al más, la que me dio más... Resultado hasta ahora. No creo que se le pueda encantar. Así que... Lo mejor que tengo... Lo mejor que tendría ante eso sería otra cosa. Hace que la mayoría de las funciones atraigan los objetos. Esto no me sirve. Aplica un efecto de extracción de vida a la mayoría de las funciones. Eso aún no lo esté. Aumenta los puntos de vida totalmente del usuario. Lo que ayuda a su... Supervivencia. La edad no estaría mal. ¿Y esto? ¿Qué pedo? Gran Kettler. Edad 55. Sexo varón. Selecciones. Educación cívica. Juicio. Motivos saludcidos. Clownbank. Por supuesto. Estado de traza. Registrada. Biografía. Más de 94% de las votaciones de Clownbank están de acuerdo. Que la administración es necesaria para la infraestructura de la ciudad. Y sus operaciones cotidianas. Asimismo. Un porcentaje similar no quiere asumir ninguna responsabilidad administrativa. Aparte de ejercer su derecho personal al voto. O contribuir a cualquier otra forma a las cuestiones sociales pertinentes. A la mayoría de los administradores le parece bien. Conforme a la larga tradición de su formación. De su función. Los administradores se esfuerzan. Porque todo funcione de forma correcta y discreta. Interviniendo lo mínimo posible. Y ayudando a lo máximo posible. En calidad de funcionamiento público. Los administradores están obligados para sus electores a través de este arraigo sistema. Un sistema que el administrador Grant Keller decidió cambiar. Es que de ti ya no me sirve mucho. El tema de este y de... A ver, voy a ponerle ese en pasiva. Esto estaba con este, ¿cierto? Sí. ¿O era este? Sí y no. Este sí está bien aquí en pasiva. Son los getes de... Sí, sí, sí. De cocay. No. Repito, esto no lo puedo hacer. Ah, ya no lo tengo. Tengo que tener que poner una de estas. ¿A quién suponga que a esta? Meh. Ahí vamos a intentar algo así. Si no, venga. ¿Quién va primero? ¿Qué te parece si voy yo? Ah, ¿qué hijo de su madre? Veamos. ¿Por qué tiene otro transistor? Y ¡go! ¡Hostia! No te malguesa para escapar. Espero que no olvides algo, Royce. Yo soy más fuerte que tú, hijo de... ¡Ay, hijo de la chingada! Esto no es por turnos, hijo de fruta. ¿Qué? ¿Qué demonios estoy haciendo? Siento veces con el 1. Primero me le acerco. Hombre, de cualquier forma me voy a escapar. Así que yo ya ahí no... Ve más abajo, ve más abajo, hijo de tu madre. Le quise dar al Arquete. Es que no puedo hacer nada a estas alturas. Sobrecargando al hijo de tu madre. Ah, claro, él también lo tiene. ¡Hijo de su madre! ¡Vamos a probar esto! ¡Vamos a probar esto! A ver, el tema de que tengas mis habilidades no te hace yo, ¿entendido? Pero admito que me he equivocado, básicamente, en todas las cosas. Todavía tenés razón, a veces he equivocado, en todas esas partes de mi trabajo. A ver, exactamente, ¿por qué caminé como dos centímetros y luego me dicen hasta flu? A ver, ¿qué hace esto? ¡Ah, claro! No tiene... ¡Ay, hijos míos! A ver, le quiero dar al Paquete. A lo mejor no... Ya, luego a él. A ver, le quiero dar al Paquete. Es el problema, o sea, yo ya me malogré. Bien, no estamos empatados porque YOLO. Si te derroto consigo mi ciudad, en el Transistor. Siempre me he preguntado a qué se siente estar ahí. Qué se siente de verdad. Así que de cualquier forma yo gano. O sea que el Transistor te da poder mágico, estupefaciente. Última oportunidad. Tú lo has dicho, muchacho. Todo muy normal, o sea. Ah, cierto, ya no tengo el 4. Fíjate tú, qué contrariedad. Es lo que tiene. ¡Vamos! A ver, no se vale también esa mierda estar en modo invisible. No, ya me malogré, o sea, toca tus cojones. No, ya me malogré. No, ya me malogré. No, ya me malogré. Voy a seguir con eso, pero voy a hacer otro cambio aquí. Más que nada, porque tú no tienes efecto. No, no, mentira. El tema de aumentar la vida sí está bien. El tema de los paquetes, hiper bien, de hecho. Tú le das un no sé qué a él. Esto aquí. Los ataques a distancia también. Voy a necesitar bastantes. Bueno, no, aquí no. Qué demonios. Aquí. Haría una segunda, pero... A ver, es que es solo un enemigo. Incrementa. Oh, 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 oh. Tú puedes estar aquí. Espera, espera, espera. Esto va a estar bueno. Bueno, a ver. Función. Obstaculizante. Obstaculizante. Duradero. Granura activada, pero aquí tengo una escala de tormenta que... Tengo su paso. ¿Qué hace esto aquí? Tañina de rastro de ataque. Esto está mejor. Sonete. Eso no se… Sí. Tu.. Me sé, sham. No sé. Bueno, va a tener que hacerlo todo. A ver tú qué haces aquí? ¿Por qué no? Vamos a ir así a ver qué tal ¿Qué quieres que ponga esto? ¿En dónde? ¿Aquí? No quiero que atraiga nada Ya, eso a lo mejor ahí sí Vamos a ver qué pedo Ni bien yo le haga mi combo Tengo que presionar 3 Bueno, no No sé cómo se le puede hacer más daño Exacto R Y ahora un 3 Oh, Bruce Ven, hijo mío Nah, no se vale Aún sí que fue invisible No, 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 no Ven aquí Pedazo de furcio Bueno, no, la verdad De hecho podría darle hasta desde aquí Ay, Dios Ay Ah, pero aún así te sobran muy pocos turnos para atacar, eh Ahora, ¿qué hago? Bueno, tengo ahora dos turnos De hecho, así que Sigue corriendo, sigue corriendo Me cago en Dios ¡Ah! Frecha anulada Ay, qué hijo de su madre A ver Sí, así tengo que hacerlo A menos de qué A menos de qué Por favor, que le dé 3, 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 3 Ok, claro ¡Ah! Ay, rohisto. Sí, es que así no le hago nada. ¿Por qué? Amigo mío Lamento decirte una cosa Me quedan dos segundos ¿En serio que está fuera de su alcance? ¿Por qué? Juego, por favor 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Me cago en todo, el 3 está rotísimo Ya, pero tú me... Dice en plan, ya, tú me vas a hacer daño Pero yo... Te voy a romper a ti Qué hijo de su madre Ven aquí, ven aquí, ven aquí Bueno, no, no voy a presionar de 3 porque yo... ¿Qué demonios? A ver A ver Que el juego me diga menos algo Eso ya da a entender que ya está hecho O sea, esto ya me ha pasado más de una vez ¿Cómo es que está fuera de alcance? Estoy a dos malditos pasos Fuera de alcance, lo típico Y ahora un tren Así Así por los jajas Estoy en modo invisible Pedacito de mi corazón ¿Es en serio? Justo ahora A ver A ver Ya no nos pasemos Lo mejor que puedo hacer es escapar, macho Solo escapa Por eso que debería tener Seguir teniendo el maldito 4 Por favor, dime que alcanza Por favor, dime que alcanza Pero es que no va a alcanzar Lo estoy viendo Imposible No, no puedo haber desaparecido No puede ser Por favor La batalla Estuvo muy buena Estoy a cinco El tema de que La batalla de financiar Lo conseguimos Red, lo conseguimos Ahora estás aquí Y yo también Y se acabó No, ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a reconstruir la ciudad con música? Fíjate eso Toda la ciudad Supongo que Ahora es tuya Un lienzo en blanco Y llevas el pincel Y llevas el pincel Y llevas el pincel en las manos Mejor que la camarera Esta entalareana es muy hermoso Esta entalareana es muy bonito No sé cuánto No sé cuánto va a durar esto Esto ya no es broma ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres volver a casa de Heinz Reyes? ¿Alguien a arreglar Clownback? ¿Y el juicio Janss? ¿Alguien a los canales? ¿En qué estás pensando? ¿En revivirte? Eh Oh Mira Ese no soy yo Ya no Sigo contigo Pero no creo que puedas salir de aquí Red ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya todo se va a quedar así, amigo Espera Espera, espera, ¿qué haces? Red No lo hagas Ni se te ocurra No lo hagas, por favor Por favor Si lo haces Red, por favor Espera Espera Red No Red ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, Red No, no A ver Todavía somos los últimos Seres medianamente vivos ¿Qué demonios? Ya Clownback era lo Este, pero Exactamente el tema este De Pues que nadie evacuó, ¿no? O sea Intentaron evacuar Sí Pero en teoría Esta es como La ciudad principal O algo así Aunque bueno Estuvimos en un lugar En el cual no había Nada de eso Supongo que se supone Que es el lugar Donde crean Los transistors Mira esa música Papá Ahí va Ahí va Me gusta el detalle De que nunca nos muestran su cara Ya, le bajo Pero Entonces eran pareja O sea ¿Por qué al final A lo romé Julieta? ¿O es simplemente Es Eso en el transistor? No, ¿verdad? O sea A ver Necesito ser una máquina De estas Pero Bueno Van a mostrar su cara En algún día No lo creo No se las letras Yo intento cantarlo Wow What a hack What a hacks Con el final Ya Era su Camiseta No me van a mostrar Su cara Que cosa es su madre Hola ¿Qué tal? Eso es dentro De transistor No me jodas O sea Ese minuto Es Ese minuto Dice muchas cosas ¿Por qué no sobrevivió Nadie? Fue un maldito genocidio Y ya O es que A ver Es que no me acuerdo Muy bien El tema De lo de Las evacuaciones Porque en cierto punto Ella dijo que estaba En En una Zona Pero ¿Por qué estaba ahí? Si podían evacuar Aún si ella da Las noticias Estaba dando Una nota De despedida ¿Por qué? Esto suele suceder Esto suele suceder Esto suele suceder Porque si Hay gente Pero a saber Macho Pues fíjate En 1994 2014 ¿Qué? Fin technology Wow Ya está Ahí tienes Tu campido Transistor Transistor Pero alguien Lo va a hacer ¿Por qué? Comenzar Recursión Salir del sistema Eso es una Nueva partida Y eso Y eso es un Vete Voy a darle Comenzar Recursión Por si acaso Sincer Estable Para conservar Tus funciones Este nivel De usuario El proceso Estable Conseccutiva Comenzará Recursión Esto ya Es Opcional Muy Bonito Muy bonito Juego La música Exquisita Exquisita Es lo mejor Que tiene Este juego La historia Está ahí Es extraña Pero al mismo Tiempo Es como Que Ese es el Encanto De la historia Que no sepas Dónde estás O qué estás Haciendo No Supongo Que es eso Más que nada De gustar Me gustó Mucho Lo que si no Me gustó Es que Dejara De llover Esa No se La voy a Dar No No Pero posiblemente Ya había dejado De llover No No Juraría Que no Juraría Que aún Se estando ahí Seguía lloviendo No Por favor Bueno Hasta la siguiente serie Que no sé cuál va a ser Chao Que no sé cuál va a ser